El mal estado de las redes domiciliarias y las intradomiciliarias también pueden llegar a afectar la calidad en la prestación del servicio del agua, por eso es importante que los usuarios estén pendientes del buen funcionamiento de las redes internas en cada una de sus viviendas. De la acometida domiciliaria que va desde el collar de derivación de la red de distribución hasta el medidor y luego del medidor en el interior de la casa nosotros lo reconocemos y la ley lo establece como la red intradomiciliaria, el encargado del mantenimiento y de la operación como lo establece el decreto 302 del 2000 es el usuario de hacer el mantenimiento. Por su parte el acueducto tiene la responsabilidad de operar, mantener y rehabilitar las redes de acueducto primarias y secundarias que son las de conducción y distribución del preciado líquido. En el caso de las viviendas que tienen tanques de almacenamiento de agua, el decreto 1575 del 2007 en el artículo 10 establece que deben ser lavados y desinfectados mínimo cada seis meses y además deben permanecer tapados evitando exponer el agua potable a agentes externos que puedan llegar a afectar la higiene y la salud de los usuarios. En algunas viviendas tenemos tanques de almacenamiento, estos tanques de almacenamiento se les debe realizar mantenimiento para que también el líquido que se almacena allí pueda cumplir con las condiciones de calidad, recordemos que calidad para nosotros es presión y que garantice las condiciones físico-químicas del agua que tenemos en esa red intradomiciliaria. Vale la pena resaltar que el personal del acueducto puede verificar si existe alguna anomalía en sus redes domiciliarias, pero es el usuario quien deberá realizar los arreglos necesarios para el buen funcionamiento de sus redes.